¡Suscríbete! Damos un paso al frente, hacia la materialización de un sueño colectivo, enclavado en nuestros corazones. Y claro que es posible construir el bien. ¡Suscríbete! Buenos días, gracias por estar aquí. También a Kirsi Santana. Buenos días. Sería bueno que comencemos diciendo, sabemos que es básicamente gente joven la que está integrada en este movimiento, definiendo qué es el movimiento, de qué se trata y cómo va la idea. Les voy a dar, para yo no interrumpirles haciendo preguntas, sino que ustedes presenten este proyecto de ustedes. Dos minutos y dos minutos a cada uno y luego les pregunto más. Ok, muchísimas gracias Edi por la invitación. Bueno, Bien Común, así como su nombre lo dice, es un espacio que nace con el interés de construir el bien común desde lo local. Es decir, a partir de construcción de propuestas con y para la gente, desde las necesidades que la gente tiene día a día. Es decir, las necesidades de salud, las necesidades de educación, que sea construida desde las personas que viven esa realidad de exclusión día tras día en nuestro país. Bien Común también tiene un conjunto de principios que de alguna manera u otra están orientados a garantizar que se pueda vivir en un país digno. Y por ejemplo, de Bien Común pueden ser parte todos y todos los ciudadanos y ciudadanas que suscriban nuestros compromisos y nuestros principios. Por ejemplo, nosotros tenemos como líneas generales que para hacerle bien común hay que estar de acuerdo con la investigación y el encauzamiento de cualquier político o funcionario que haya estado involucrado en corrupción en los últimos 10 años. Por ejemplo, en Bien Común nosotros creemos en la transparencia, por lo tanto, si una persona o un miembro de Bien Común va a ser presentado como candidato, tiene que presentar su declaración jurada de bienes por adelantado, tiene que renunciar a cualquier tipo de privilegios por adelantado, denunciarlo y renunciar al privilegio de barrilito, cofrecito o cualquier tipo de beneficio que sea injusto o que no sea legítimo. Y también, por otro lado, renunciar por adelantado al puesto que se le postule, en caso de ser seleccionado o elegido, si es involucrado o sometido a corrupción en segunda instancia o si está involucrado en actos de violencia de género de este tipo. O sea, la idea es poner algunos controles para garantizar que los objetivos del Bien Común sean los que primen por encima de los objetivos particulares de cada uno y cada una. En este momento estamos hablando de un movimiento, o sea, son movimientos que eventualmente buscarían declararse ante la Junta como un movimiento, como partido, o sea, han pensado un poco cuál va a ser la dinámica. Inicialmente, y es la naturaleza que mueve esta iniciativa, es un espacio de articulación política, no es un partido político, es un movimiento político, y que precisamente tiene como esos tres grandes principios. El primero que tiene que ver con el bien común, como su nombre, como se llama el espacio, el otro que tiene que ver con servicio, y ahí es muy importante, que tiene que ver con esa función pública, que tiene que asumir todo funcionario o funcionaria en bien de la población, en el cual lo que tiene que primar precisamente es la necesidad de la gente. Y el otro es la participación de manera transparente e inclusiva que tienen que tener los ciudadanos y las ciudadanas de las comunidades, de los barrios. Y por eso, bien común, lo que viene es a trabajar desde lo local, con la gente, identificando liderazgo, aquí no vamos a promover liderazgo deportada, aquí no vamos a promover liderazgos tradicionales, nosotros vamos a identificar los liderazgos que están en las comunidades, esos hombres y mujeres que están día a día luchando, ¿no?, por sus comunidades, por sobrevivir, por sus familias. Y vamos a construir las propuestas conjuntamente con las personas que son las que tienen la verdad de lo que están viviendo día a día. Habitualmente la gente tiene la idea de un partido, dice, bueno, yo voy por un partido, ese partido lleva una candidatura. Esta es una, digamos, es una nueva propuesta en el sentido de que agrupa gente, quizás incluso hasta diferentes partidos, ¿no? Podría ser partidos pequeños que quieran sumarse, no sé si eso es verdad. Sí, hay personas que integran el espacio que evidentemente puedan tener alguna experiencia organizativa política no tradicional, pero también la iniciativa nace para dar, verdad, una sombrilla a esas otras personas que están como ciudadanas y ciudadanas independientes, que han participado históricamente en las diferentes luchas sociales, que quieren. Cuando nosotros estamos mirando las imágenes de ese acto de ustedes, que fue el domingo cuando presentan la propuesta, probablemente la gente recuerde mucho de esos rostros de jóvenes, son también los que han impulsado algunos movimientos en el país y que han estado muy comprometidos. Háblese de Marcha Verde, háblese del 4%, háblese de la lucha por los recursos naturales. Y bueno, el último, el más reciente, es Marcha Verde, digamos. Es de ahí que nace la idea hasta qué punto los que conforman son precisamente... ¿Podemos encontrar que todos los elementos son comunes o vamos a encontrar gente distinta también? Realmente, el origen nuestro es la lucha social y por eso en los discursos del lanzamiento del movimiento decimos que venimos de la calle. Y es porque somos un conjunto de jóvenes que durante los últimos 10 años han estado involucrados en todas las luchas que tú señalaste anteriormente. Y hemos decidido dar el paso a la otra acera, porque nos hemos estado pasando todo este tiempo exigiendo el cumplimiento de la ley, exigiendo el diseño de políticas que garanticen el bien común y identificando a los políticos mañosos como los responsables de la mayoría de los males que tiene este país. Entonces nosotros decidimos dar un paso al frente y hacer un paso cualitativo y asumir un nivel de responsabilidad mayor con la creación del movimiento bien común para promover, impulsar e incentivar candidaturas y propuestas programáticas y políticas que sean las que vayan encaminadas a resolver los temas que realmente afectan a la República Dominicana. Porque consideramos que en la República Dominicana los políticos mañosos, en componenda con una clase económica, una cúpula económica, de alguna manera tienen secuestrado a la República Dominicana y es necesario que desde lo social asumamos ese tipo de responsabilidad para hacer las transformaciones necesarias. Dani, sería bueno un poco, para que la gente conozca como las experiencias de cada uno de ustedes y que sean referentes, me interesa saber, por ejemplo, tú de dónde vienes, qué haces, cómo fue que te integraste como joven la actividad, digamos, de la calle, de esa lucha, de esa resistencia que hablas. Bueno, yo vengo desde... mi primera experiencia fue el movimiento estudiantil. Yo fui miembro del Frente Estudiantil Flavio Suero, fui presidente del Frente Estudiantil Flavio Suero, luego también me integré a las luchas del 4%, estuve acompañando a los compañeros en la lucha de los haitices, aportando, y estuve en la última lucha contra la corrupción y la impunidad, estuve participando y colaborando. Somos profesionales, yo soy ingeniero civil, somos profesionales independientes, entonces es más o menos el origen social, de lucha social donde venimos. Quieres decir eso. En mi caso, precisamente, yo también vengo de la experiencia estudiantil, de estar organizada en el Frente Estudiantil Flavio Suero, PEPLAS, y también de las luchas históricas de las mujeres. Yo soy activista social por los derechos de las mujeres, también participé en lo que tiene que ver con el 4% por la educación, y en, precisamente, la reciente experiencia que tiene que ver con la lucha por la impunidad, en contra de la impunidad y la corrupción que aqueja nuestro país. Pensando en los ciudadanos de este país que están acá, o que estén fuera y estén mirando, ¿cómo hace para acercarse a ustedes? ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Cuál es, digamos, el modo o la dinámica de integración? ¿Y qué es lo que se espera de la gente? Actualmente, ahora, el primer paso que estamos dando, y lo dijimos el día del lanzamiento y lo hemos estado comunicando, nos vamos para la calle. Es decir, venimos de la calle, nos mantenemos en la calle y vamos para las comunidades. Ahora vamos a tener encuentros de conversación, de discusión, de identificación de propuestas con la gente. Ya tenemos una próxima actividad este fin de semana, el domingo, en Santo Domingo Oeste, de un encuentro con comunidades y barrios de Santo Domingo Oeste sin vivienda. Y vamos a presentar de manera concreta cuáles son los principios, cuál es la naturaleza de bien común, y estamos sumando gente buena, gente seria, que quiera trabajar por la construcción de una sociedad que represente los intereses de la gente. En las próximas semanas estaremos presentando las 20 propuestas, le hemos definido 20-20, porque vamos a hacer 20 propuestas programáticas que entendemos son necesarias para lograr el cambio de la República Dominicana y el Bien Común. Y nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, Bien Común RD, en Facebook, Instagram y en Twitter. Y se pueden acercar a nosotros, contactarnos por esa vía y compartir y consumir toda la información que tenemos. En nuestras redes sociales están todos los documentos de nuestros principios, nuestras propuestas van a estar colgadas ahí. Y tenemos un mecanismo de asimilación de nuevos simpatizantes y miembros bastante sencillo. Y es que usted se lee los principios de bien común, los acepta, los publica en sus redes sociales, y se pone en contacto con nosotros, y ya nosotros nos ponemos en contacto con usted para constituir, si es necesario, una plaza comunitaria en su zona. Ahí está la página de ustedes, entiendo que es la de Instagram, ¿no? Sí. La imagen de bien común. Esa es de Facebook. De Facebook. Ah, perfecto. Ahí tienen ustedes, ahí supongo que están todos los discursos, todo lo que se dijo. Este es un movimiento básicamente de gente joven, ¿cierto? Ahí hay personas... Pero cada persona... Sí, sí, claro, claro. Los lejos jóvenes. Hay personas con juventud acumulada también. Ah, sí, con juventud acumulada. Sí, con juventud acumulada. Y va en consonancia con nuestros líderes y lideresas históricas de nuestro país, como los trinitarios y las trinitarias, que comenzaron sus procesos de lucha en la juventud, aunque hoy se presenten en la lucha. Hay... Siempre uno escucha que, generalmente, en los discursos dicen que a los jóvenes no les interesa, los jóvenes dan la espalda a la política, y se les echa mucha cuava a los jóvenes de los que actualmente se vive. ¿Hasta qué punto eso es cierto? O sea, uno ve en los partidos que siguen repitiendo la misma gente, que duran años. Que los presidentes de los grupos juveniles son gente que ya, con mucha juventud acumulada. Entonces, precisamente eso no tiene nada de cierto, porque la historia de nuestro país no lo demuestra. Es decir, todos los líderes y liderestas de este país, las hermanas Mirabar, todo su proceso de lucha comenzaron siendo muy jóvenes. Nuestra mamá tingó, que es un símbolo, un símbolo muy importante de nuestro país, también comenzaron muy jóvenes. Y además, fíjense, las bases de muchísimas organizaciones son jóvenes y mujeres también, mujeres jóvenes, que son las que mueven las bases de todas las organizaciones. Y están ahí. Entonces, lo que hay que es visibilizarla y darle la oportunidad. Nosotros venimos a eso, a visibilizar a los liderazgos comunitarios que están ahí. Y hay un asunto. Eso que tú señalas también es lo que, para nosotros, los políticos mañosos quieren. Que prime el sentimiento de pesimismo, de no involucrarse, no integrarse, porque al final, si asumimos el pensamiento pesimista de que no podemos hacer nada para cambiar el estado de cosas actual, pues entonces quienes se benefician son los políticos mañosos. Y los jóvenes, que somos los que componemos a la mayor parte de la población, y que según, para el día de hoy, por ejemplo, hoy es el Día Nacional de la Juventud. Sí, hoy es el Día Nacional de la Juventud. ¿Cómo no se encuentra ese día? Por ejemplo, en este momento, según datos de la encuesta continua de Fuerza de Trabajo, un compañero Rafa Jovine, que está preparando un trabajo para publicarlo, acaba de comunicarnos que en el rango de edad, de 15 a 34 años de edad, el 20% de esa población no estudia ni trabaja. O sea, sin trabajo y sin estudio, para no. Y de ese porcentaje, el 75% son mujeres. En ese estado lo encuentra el Día Nacional de la Juventud. Entonces, bueno, nos encuentra feo en ese sentido, si no lo piensa, pero creo que es esperanzador ver a jóvenes como ustedes, que quieren comprometerse, que quieren dar la cara. Así que les saludo, y siempre este espacio estará abierto. Muchísimas gracias. Sobre todo una prioridad para los días por venir de la juventud, de todos los partidos y movimientos como el de ustedes, para que puedan hablar. Muchísimas gracias, Kilsi David, por estar esta mañana acá. Gracias a todos ustedes. Compartimos nuestros contenidos en mi canal de YouTube, por supuesto, compártanlo, y nos encontraremos de nuevo mañana aquí. Así que, aquí nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!